Música Tenemos que ir formando esa organización que anhelamos con un fin de ir quitando todo este proyecto de muerte a las comunidades. María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, es una mujer náhuatl, originaria de Tuxpan, Jalisco, México. Es médica tradicional y defensora de los derechos humanos. Música Desde pequeña aprendió a trabajar la medicina observando cómo lo hacían las mujeres mayores de su comunidad. También aprendió a combatir el machismo y se inició en una lucha por la liberación para buscar la reconstrucción de las comunidades como parte de la reconstitución integral de los pueblos indígenas de México. Música Después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, el movimiento indígena se vio fortalecido. Para 1996, se organiza el Foro Nacional Indígena en Chiapas y Marichuy es invitada a participar representando a su comunidad. Música Unos meses más tarde, participó también en la fundación del Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México y desde entonces ha sido parte de su caminar. El CNI nace el 12 de octubre de 1996 en el marco del diálogo que se llevaba a cabo entre el EZLN y el Gobierno Federal para buscar modificar la Constitución y dotar de autonomía a los pueblos indígenas de México. De los diálogos resultan los Acuerdos de San Andrés y una propuesta de ley que más adelante debería ser aprobada en el Congreso. Por varios años, el EZLN y el CNI presionaron para la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena hasta llegar a la capital del país con la marcha del color de la tierra. En marzo de 2001, Marichuy fue una de las oradoras que habló en nombre de las mujeres indígenas de México en la tribuna de la Cámara de Diputados. A nombre de las mujeres y hombres del Congreso Nacional Indígena estamos convencidos de que la iniciativa de reformas constitucionales de la COCOPA hará posible el eficaz reconocimiento de la existencia de nuestros pueblos que es ya mandamiento constitucional como base en la pluriculturalidad del Estado mexicano. En sus manos ponemos la esperanza de que por fin los pueblos que habitamos estas tierras veamos reconocidos nuestros derechos ancestrales. Nunca más un México sin nosotros por la reconstitución integral de nuestros pueblos indígenas. 28 de marzo de 2001. Pero la respuesta del Estado siguió siendo la de la explotación, la represión, el despojo y el desprecio y el camino de los pueblos se mantuvo en resistencia y rebeldía con muchos dolores pero también con diversas iniciativas para reconstruir su poder propio, desde abajo y a la izquierda. En 2016, el CNI celebró su 20 aniversario con un quinto congreso. En esta asamblea, el CNI conjuntamente con el EZLN decidieron impulsar un nuevo paso para seguir construyendo el camino hacia la autonomía. Propusieron formar un Consejo Indígena de Gobierno para México, un gobierno colectivo integrado por hombres y mujeres concejales que busque la organización, articulación y activación de los pueblos. El CIG eligió a Marichuy como su vocera y definió como primer tarea buscar registrarla como candidata independiente para las elecciones federales de 2018. Esto como una estrategia para visibilizar la resistencia y la lucha de los pueblos originarios. Para este propósito, el CIG recorrió el país por más de cuatro meses. Marichuy es la vocera ¡Viva los pueblos! ¡Del pueblo en general! ¡Mertizos y originarios! ¡Respetándolos igual! ¡Es anticapitalista! ¡Indígena de color! ¡Su metodología! ¡Perfezteria actual! Se lograron juntar más de 280 mil firmas, aunque no las suficientes para aparecer en la boleta. Sin embargo, la iniciativa logró dar a conocer ante el mundo los dolores y esperanzas de los pueblos originarios de México. ¡Mertizos y originarios! Queremos construir ese poder como tiene que ser, que el pueblo tenga el poder y el gobierno tiene que obedecer. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues solamente poniéndonos de acuerdo. Olvidémonos de los partidos, porque lo que han hecho nuestras comunidades es partirnos y ponernos en contra de unos de otros. Tenemos que construir juntos ese poder desde abajo. Pueblos indígenas, estudiantes, mujeres, obreros, maestros, todos los que sientamos que este México se está cayendo a pedazos y que urge que nosotros tenemos que hacer ese cambio desde abajo. No lo esperemos de arriba que no va a venir. Tenemos años los pueblos esperando y confiando que ya vendrá y no es cierto. El esfuerzo del SIG sigue caminando, ahora definiendo y afinando sus tareas a mediano y largo plazo, buscando fortalecerse, dando más pasos hacia la construcción de la autonomía y animando a otros pueblos a luchar por defender la tierra, por construir un mundo en el que se viva con verdadera libertad, justicia y democracia. Tenemos que ir cada vez fortaleciéndonos e ir creciendo más en número para hacer posible todo lo que es necesario realizar para que nuestros pueblos sigan viviendo. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria, no trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Agarro, 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 agarro. Gracias por ver el video.